El niño va a debutar hoy, don José Luis, ay, don José Luis, ven pa' acá, ven pa' acá, es mi niño, el nove, lo traigo aquí pa' que debute, en esto de los amigos entre todos. Pero que este es el niño, el niño, mire usted, la foto que llevo, mire usted, se ha hecho el hospicio y todo lo hizo, mire usted, el niño, el chico, ay, qué arte tiene, va a debutar hoy con don José Luis. No, José Luis, me he traído, este es el de los altibankis. Espere, espere, ustedes estaban previstos, usted, este es el niño. Este es mi niño. ¿Y usted qué es? El padre del niño. Soy el padre del niño, ay, mi niño, qué bueno es. Que Dios le conserve la salud, ¿qué hacen aquí, por favor? Va a cantar una canción, es el que debuta hoy, este no, José Luis, es que los muñecos hablan por él. Sí, es el del ventrílocuo. El ventrículo, es el ventrículo. Ventrílocuo, va a aprender más, el niño lo va a aprender más, no sea usted. No, no, ventrículo, el niño, el niño, un estudioso, le dieron una vaca y todo pa' estudiar. Papá, una beca, una beca, papá. Una beca le dieron pa' estudiar al niño, es un virtuoso. ¿Lleva usted mucho con su padre o ya ha nacido así? Desde pequeño, desde pequeño, lo he criado yo a mis pechos porque yo soy viudo. Oiga, usted perdón, esto es un programa muy serio, ¿este usted viudo? Yo viudo desde el parto. Ya, ¿desde su parto o de usted? No, no, del parto o la moncloa, cuando llegó lo del divorcio, que entonces ya me invidió de ello, me invidió de ello. Ya, bien, perdone, mire usted, las pruebas no las hacemos aquí. Es una oportunidad, niño, por favor, que ha estado en el supositorio estudiando y todo. En el conservatorio, papá, en el conservatorio. Entre el ventrículo y el supositorio le tiene usted un poco confundido al niño. Al público lo pide. Mire usted, don José Luis, que usted es muy bueno, por favor. Hazlo rapidito porque esto es un programa muy serio. ¿Cómo le quiero, don José Luis? Muchas gracias. Usted sí que da oportunidades. Gracias, gracias. Mira, ven aquí. Sea breve por lo que más quieras. No se preocupe. Mijo, mi hijo, va a cantar una canción que le ha aspirado él mismo. Le ha aspirado que se la hicieran para hacerla. Una cosa, por favor, ¿qué parato de ese le van a enchufar para que se vea? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El que tiene la luz encendida, me han dicho? ¿A qué, no? Aquel papá, sí. Señor, ¿realizó? Realizador, realizador, realizador. ¿Realizandó? Ya ha apagado la luz, ya se ha fundido. ¿Aquella? Señor, ¿qué? ¿Me va a marear o qué? No me pongas a niños nerviosos, ¿eh? Se parece a mí. Se le dio a su padre. Va a cantar una canción muy breve, ¿sabes? La letra es complicada. Los músicos tocan flojito, ¿eh? Tocan flojito no va a llegar a taparle la voz, ¿eh? Ojo, que estoy aquí para vigilar. Como toquen fuerte, le pego una pedra a uno. No te preocupes tú. Venga, esa música con alegría, niño. Tranquilo. Suéltate, suéltate. ¡Olé! ¡Qué bonito lo que canta el niño! ¡Vaya letra! Improvisado. ¡Para, para, eh! ¡Para, para! Niño, no. No hagas así que pase que esté bendiciendo. No hagas así. Está agarrotado, ¿eh? Está agarrotado. Tienes que hacer lo natural como te enseñó tu padre. Papá, déjame cantar, hombre, ¿eh? Pero si yo te dejo, o mío, si lo hago para que te lo buscas, hay algún incó... Es que lo está haciendo más, don José Luis. Lo que pasa es que no le deja a usted cantar y se nos están pasando los minutos. Junkal, por favor. Por favor, déjele a usted cantar. ¡Oiga, Junkal de Rivero! ¡Ven aquí! Ya se acabó la canción ahora, por favor. Esta, la de Rino, la de Rivero. Mírala, Junkal. Quíteme ya, niño. Hola. Yo soy el padre, este es el niño. Mucho gusto. El pequeño. Hola. ¿Qué crecerá? ¿Y yo qué? ¿El padre qué? Ah, también, bueno. Espera que me suba aquí arriba, que no llego. Dios mío, ¿tú qué eres, soltera? No, yo estoy casada. Me deja darle otro beso. No, ¿qué pasa? Que luego no crece. ¿Cuántas malicias tienen los niños ahora? Que tengan cuidado. Es que yo le vigilo, soy viudo, ¿sabe usted? Ah, sí, vaya, lo siento. Soy viudo de mujer, ¿no? Y entonces el niño lo tengo que llevar a los sitios. Claro, le acompaña. Cuidado, porque tú tendrás a tu madre. Sí, yo tengo a mi madre, claro. Y tu madre te acompañará a los sitios, no te va a dejar por ahí sola. Hombre, siempre que puede. Sí, puede. ¿Está hoy aquí tu madre, por casualidad? Sí. ¿Ha tenido tu madre? Sí. ¿Oye, dónde está? Está allí. ¿Está ahí? Vamos a saludar a su madre. Ven aquí. Anda, vamos a saludar a la madre. ¡Ay, Dios mío! Una madre es una madre. Ven aquí. ¿Dónde está su madre? ¿Quién es su madre? A ver, ven para acá. ¿Cuál es la madre de la Juncal? En el centro, en el centro. ¡Usted es la madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapa es parecida! ¿Esa era usted viuda? Vaya, hombre. Si fuera viuda, hacíamos un Juncal aquí y otro. Este es mi niño, el chico. Es guapa también. Es muy guapa, es que hay que ver cómo se conserva la mujer. Pero oiga, ¿usted ha venido aquí a cantar o a ligar con la madre de Juncal? Tengo que hacer relaciones públicas de esas. ¿No, José Luis? ¿O entiendan ustedes? Bueno, señora madre, ahora venimos. Vamos a otra vez para arriba. ¡Corre, venga! Pero va a terminar de cantar o no. Ahora termina el niño. Oye, por favor, que esto es un directo. Ya lo sé, es que se ha olvidado un parrafo de eso. Aparta con eso de aquí, me vas a atropellar. ¿Va a cantar o no va a cantar? Ahora mismo, niño. Bueno, a ver si canta ya de una vez. Que sea breve, por favor. Sí, señor. Que sea breve. Que sea breve. Música para niños. ¡Mmm! ¡Amor! ¡Ole! ¡Amor! ¡Esto es improvisado! ¡Amor! ¡El título de la canción no vamos a decirlo! ¡Amor! ¡Para que piensen ustedes! ¡Ole! ¡Amor! ¡Qué grande eres, hijo mío! Tú solo, beca, que te dejo ahí, a tu aire. Yo no pienso hablar más. ¡Callao! ¡Ole! ¡Quisiera detener! No te metas a policía ahora. Canta que es lo tuyo. Ahora el tiempo. No, que don José Luis dice que no tenemos mucho rato. Termina contigo. Por estarme contigo. ¡Oy lo que me quiere el niño! Siempre sintiendo. ¡Padre, no hay más que uno! Como yo siento ahora. ¡Má lo va a sentir la gente que te escucha! ¡Nunca he sentido! ¡Ole! ¡Como la sentió jurado esa! Me hace soñar despierto. ¡Despierta que si me sueñas a mí tienes una pesadilla. ¡Te siento, niño! ¡Amor! ¡Artista como tu padre! ¡Amor! ¡Y lo hice en un momento! ¡No fue el que me recreara! ¿Podemos seguir dos, Luis? ¡Sí, de artista que te da tiempo! ¡Cuando miro a tu salvo! ¡Toma! ¡Ya que no te las tiras al público! ¡Toma! ¡Para eso soy su padre! ¡Estaca tu sonrisa! ¡Vale, ya no cantes más ya! ¡Ya está bien! ¡Te digo en tu pelo! ¡Ya está bien! 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 ¡Hay nada! ¡Hay nada! ¡Que crezcas pronto, hijo!